Listo. No les estoy tomando videos a ustedes. Vamos a lo mejor. Listo. Ahora sí, comienza a doblar. Hazla para atrás y calibra. Ahí está. Pues ahora sí. A calibrar esa. De ahí en adelante lo demás no se le va a mover, ¿vale? Más que los puros pasos. Y eso a veces nada más para sacarlo o alejarlo. ¿Es el mismo pero se limita con la otra? Sí, lo mismo. Nada más deje cambiar el de en medio para que registre. Recuerda que este ángulo te lo va a dar al 90, al 10. A ver, échale otra vez para atrás. Creo que no te les tengo la flecha ahí. Cuando te dé el chicotazo para atrás. Ajá. A ver, dale otra vez. Para atrás. Chinga. Mira. Lo voy a aventar para adelante. Aviento unas tres veces para adelante. A ver. Sí. 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 Sí.